Bienvenidos al canal, yo soy Sandy y en esta ocasión te estare mostrando como desbloquear o desbloquear, desatorar la puerta de tu estufa marca Samsung me paso a mi, no encontre ningun video por eso me di a la tarea de hacerselos bueno, primeramente para laquearlo o bloquearlo o atorar la puerta como le queramos llamar lo primero que se va a hacer es aquí puede ser en alguna función automática o que estes limpiando tu tablero de tu estufa y se te bloquee y no puedas abrir la estufa de tu horno para bloquearlo es en self clean le aprietas, se pone aquí 5 minutos y se aprieta en esta y se laquea la puerta de tu horno automáticamente ay perdón, aquí, miren, automáticamente aunque le jale no la puedo abrir, ya está atorada para desbloquearlo, para poderlo abrir es muy fácil, vamos a darle en off en apagar, en el botón off vamos a apretar por 3 segundos aquí donde está este candado 1, 2, 3 miren ya se puede abrir la puerta así de que es muy sencillo en dado caso en dado caso de que tú lo puedas abrir con esto que te acabo de decir la puerta de tu horno lo que vas a hacer va a ser que vas a desenchufar la estufa de la corriente eléctrica en mi caso pues el cable está aquí atrás, no puedo moverla es ir a bajar la toma de corriente la vas a desenchufar vas a dejarlo desenchufado 3 segundos lo vas a volver a enchufar y vienes y vuelves a hacer la función que te mostré y se te va a desbloquear esta es una estufa marca Sanzo espero que este video sea de espero que este video sea de ayuda y les sirva muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por compartir el video por regalarme sus likes y pues nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!